Pues me ha gustado muchísimo, aparte el ambiente está muy adaptado a los animales para que se sientan como en su hábitat y para las personas pues el hecho de ver a los animales en su propio hábitat sin ningún tipo de barrera pues yo creo que está fenomenal. Pues a mí el biopar me ha encantado porque los animales me encantan y la suricata es lo que más porque es mi animal favorito. Lo que pasa es que claro, como es una jirafa pues ya se lave grande, no te haces a la idea de que es tan pequeñita. Bueno pues animo a todo el mundo a que nos visite en Valencia, que vengan a Las Fallas, a conocerlas, a empaparse de toda la cultura que tenemos aquí en Valencia y bueno si tenéis un huequito pues acercaros al bioparque. Gracias. Gracias. Gracias.